¿Cuál es la ley que tú pondrías? Que los atletas puedan jubilarse en algún futuro. Lleva 10 palos. ¡Oh! ¡Viva! ¡Bueno, jueves! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y esta quién es? Y se la llevaste. El gallinazo presenta Jueves Gigante El show informativo que no pediste Con Joel Silva Pinky Soto Y presentando Al Chacal de la Carpeta Invitado de día Orman Ines Esto es Jueves Gigante Con Joel Silva A mí no me hicieron con leche agria Buenas noches ¿Cómo estamos? ¡Ey! ¿Eso es para qué? Para que los negros No nos sintamos solos Empezamos el programa con dos negros Uno totalmente negro Y uno más o menos negro Que ahora es el que está hablando con ustedes Adota mi cámara, Iral ¿Cuál es mi cámara ahorita? Esa allá Esa allá Ok, listo Acuérdense Yo soy marginal No estoy acostumbrado a este tipo de cosas Así que me tienen que ir Bienvenidos al segundo programa de Jueves Gigante El único programa de Panamá Que interpreta la noticia como le da la mardita gana Podemos decir palabras sucias y esa cosa Y estamos tomando cervezas Así que hoy Tenemos un programa Con una persona Que nos ha dado La explicación real De la sociología panameña Y cómo están divididos los estratos Nos ha dicho en nuestra cara ¿Qué se siente? Ser pobre Recibamos un fuerte aplauso al señor Orman Inio Buenas noches Buenas noches ¿Qué pasó? Esta vaina aquí no es de pobre No, no, no Hemos hecho una inversión Estamos jodidos con el préstamo Estamos jodidos con el préstamo Pero ahí vamos Exactamente En cualquier momento Me concierra No, pues juega en vivo Cuidado Juan Carlos Vamos por ti Este es el Juan Carlos de aquí No Definitivamente no Yo soy como el Pipindú De aquí Literal Saludos Pipindú Pero ese es el otro lado Ese es el otro lado Saludos Pero bueno Orman Bienvenidos Gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Mira, muy bien Contento de poder compartir con ustedes He tenido que correr No, sí, sí Increíblemente Tranquete horrible Es más Un señor Ahí en la avenida Malboa Me No sé si lo choqué yo O me chocó él No sé Tú no sabes qué pasó No sé qué pasó Usted te dejaste llevar Exacto Pero paramos Y te cambiamos números Y ya tenemos una cita ¡Ay, qué bueno! Qué bueno Que viva el 2024 Pero no puede esperar seguro Exacto Yo dije La gente que va al seguro Tampoco puede esperarlo Entonces Entonces nosotros tampoco Tampoco es que te iba a pagar mucho el choque Exacto No, yo sí le dije Voy por una grabación Así que él me dijo De verdad Sí Yo con los pelos de gallinazo Dale, dale Me cuentas Por eso te dio chance Exacto Por eso te dio chance Exacto Sí, sí 100% no era RM No 100% Exacto Oye, mira Les queremos recordar a la gente Que pueden mandar su saludo Pueden interactuar con nosotros A través del chat de acá de YouTube Así que saludos a Cianca Que ya está por acá Es conectada con nosotros Un abrazo para ti Y bueno Vamos de una De una Para la gente que no sabe Por qué se llama esta vaina Se llama Jueves Gigante Es porque O sea, hay un político panameño Que tiene cierto parecido a Don Francisco ¿Sabes? Hay una trivia Hay una trivia Hay una trivia Entonces es cierto Entonces como no podemos usar el nombre De Sado Gigante Estamos usando Jueves Gigante Exacto Porque dicho político Habla los jueves Ah, ok Ok Entonces Ya estamos armando el rompecabezas Exacto Vamos por ahí Así que vamos a ver La primera parte De nuestro Gai Resume De Jueves Gigante Jueves Gigante Vamos para allá Vamos a revisarlo ¿Qué dijo Don Frank? Arranco con descentralización Un real desastre Desastre Del 2021 al 2024 320 millones de dólares De los panameños Se fumigaron En ese programa Que se denominó Descentralización Paralela Pero otorgada Voluntariamente A cualquier persona Y nadie Ha rendido Un solo informe De gestión Ok, vamos a hacer una pausa ahí Primero Hay dos cosas que explicar Antes de entrar En el tema De la descentralización Esto no es que nosotros Rearmamos el discurso Para que pareciera Que Don Francisco Está diciendo Sino que el tío Habla lento El tío habla Con calma El tío habla Con coma Punto Dieres Y tú a vaina Con los hiatos Los marca Exacto Nosotros tratamos De ajustar la vaina Exacto Métele ritmo Exacto Métele ritmo Entonces ¿Qué tú harías Con 320 millones Orman? Ah no 320 millones Yo no estuviera aquí No En el podcast No estuviera Aquí era uno de nosotros No No Yo no estuviera aquí Fuera vecino Como en Mbappé Total Tú sabes que nosotros Nosotros nos ponen Cuando te Mira nosotros nos ponen Nos ganamos la lotería 20 dólares Y ya no queremos ir de viaje Sí 100% Sí Alquilamos la casa Exacto Y vamos organizando fiestas Y todo Ahora imagínate con 320 Un pobre No puede ganarse tanta plata No No se puede No 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 Se vuelve loco 320 millones Nadie sabe antes de esa plata Vamos a ver ¿Qué dijo Francisco? Ajá Bueno Ahí está la pausa Sin embargo Témosle 60 días Para esos 60 días Representantes No reelectos Irrelectos Que presenten La gestión de cómo se usó esa plata Cómo usaron ese dinero Esa información La borraron Oiga señor procurador La borraron Dinero del pueblo panameño Transferido Para politiquería Punto Si alguien tiene La respuesta Esta contraria Para invalidar Mi testimonio Lo invito aquí Frente a ustedes Aquí No es que me ha mandado un emisario Aquí Frente a ustedes Para que me diga Presidente Estoy equivocado Aquí están las actas Aquí están las entregas Aquí están los cheques Aquí está ¿Quién le dieron qué? Y me cayó la boca Mira Está rofeando Está rofeando Está rofeando Está rofeando el precio Exacto 320 millones Dime Tampoco es poca cosa Exacto Preséntame ¿En qué lo gastaste? Una cancha sintética Exacto De 320 millones Sí Sí Porque era de padel También En pacora Con aire acondicionado Con aire acondicionado Sauna En pacora En pacora Exacto Exacto Cada hojita De grama es vegana Cada hojita Total Total Chuleta Pero está bien Eso está bien Porque tienen Que decime Dónde está mi plata Porque ese es mi plata Ese es tu plata Ese es la plata de Orman Total Es la plata que nos hace una falta Para dejar de ser pobre Exacto Totalmente Sí Totalmente Hay dos formas de ser pobre En este país ¿Cuáles son? Hay dos formas de dejar de ser pobre Una Gánarse la lotería Y otra Ser político Entonces ¿Cuál es la más efectiva? Ser político Ser político La apuesta es menor Sí Es efectiva Si tú agarras Ahorras todo lo que gastaste En lotería Toda la semana Te puedes tirar Exacto Te puedes tirar Y ahí recoge Y gana Mira No da la suma Aunque tú lo quieras Dividir Multiplicar No da la suma Entre todos los representantes En todo este tiempo Se han gastado 320 millones de dólares Pero imagínate Acuérdate que había Habían juntas comunales Que no tenían gente Exacto O sea que abrían Y había una silla de plástico En medio ahí Ya Y esa No tenían agua Y esa junta Comunal Se fumigaba Y que 20 millones de dólares Solita Solita Y nada más había un foco Aquí Hay más foco Saludos a la gente En Antón Que está en sintonía El señor Francisco También Así que Ajá Saludos a la gente De Portobelillo Portobelillo Sé que lo único que había Eran tubos de PVC Sin agua adentro Así que Vamos a seguir Lo que dijo Nuestro Prezi Ahí a El juez En su En su introducción Del jueves Y Ay Me han sacado Maleante O sea Pudiera ser Chacalito ¿Cómo va? Tito Solanilla Pregunta Señor presidente Me gustaría saber Si tiene algún Plan B Deferente a la cancelación De la compra De medicamentos De la cadena De seguro social Se va a realizar Puesto que existen Miles de pacientes Que necesitan Y están a la espera De un medicamento Y ahora No lo tendrán Me solidarizo Con todos esos pacientes Sobre todo Enfermedades crónicas Difíciles Que ayer los escuché Sus distintos planteamientos En algunos medios Tienen toda la razón De quejarse Pero no hoy Ahí no hay medicinas Hace muchísimos años Esa administración De seguro social 168 millones No importa Para quien vaya No tiene la credibilidad Ni los méritos Para administrarla A un mes De dejar El control De la caja De seguro social Y dejar la caja De seguro social En pedacitos Como la vamos a encontrar Acuérdense de mí Ahí está Imagínate Imagínate Orman Imagínate Orman Que a ti te van a votar Tú estás seguro Que ya a ti te van a votar Que me voy Ajá Y de repente Te cae un presupuesto De la nada ¿Verdad? ¿A quién tú vas a contratar? Al primo tuyo Al hermano De toda la familia Toda la familia Exacto Te das tu liquidación Y seis meses más de salario Exacto Te das toda la familia Es más Me contacto yo mismo Con otro nombre Ajá Y exactamente Eso es lo que quiere Con la excusa De la medicina Exactamente No pero el problema El problema Mira tú encuentras Más pastillas En un cumpleaños De niños Que en el seguro Más era impresionante Hay canastitas Con más pastillas Que en el seguro Y más si son cumpleaños Es pobre Exacto Sí Pura pastilla De las duras De las que revienta Muela Exacto Un poco de peladito Con la muela Pica Ok Mira y eso es lo que Lo que estaba diciendo El presidente En la otra parte Del discurso Que estaba hablando De que muchas personas Fueron a los noticieros A las entrevistas Ayer Hoy también Que hablar de que Ah que hay Desabastecimiento Y que no hay medicina Y que no vamos a morir Pero ya Ajá Y entonces que Ya quedó ahí Ajá Quedó ahí Ahora El presidente tiene Tiene un problema serio ahí Porque todos los presidentes Que llegan Dicen que van a solucionar El problema Y aquí estamos esperando Y aquí estamos esperando Sí Mira yo Tengo que hacer una arena Como planificada Si yo me voy a enfermar En el 2026 Tengo que sacar la cita mañana No totalmente Totalmente Porque No y el día que te la dan Dentro de seis meses Cuando llega Dice el doctor no vino Vamos a reprogramarla Y tú vas con el Te estás muriendo Con esa piedra ahí En los riñones Y el doctor con una diarreita No fue No va Qué lindo Cuando tú llegas Dice hay que reprogramarla Y tú digas ¿Para cuánto? ¿Y qué hago con esta piedra? Ya llevas la piedra en la mano Porque ya no te cabe Ya no te cabe En la vesícula Ya no te cabe En la vesícula La llevas en la mano Ya Ya se la puede vender Un chino Para un material Oye Vamos a seguir acá Con el resumen De El Prezi Seguimos muchachos Y Rec El compa está rofiando Está bravo Está rofiando El danzal encendido Les digo sinceramente A mí no me interesa Perseguir a nadie En esto Pero otra vez Lo que había detrás Esa licitación Todo apuntaba A terminar En una compra directa ¿A quién? Yo no sé Ojalá Yo esté equivocado Por eso me aventuré A poner un tweet Y por ahí han dicho Que yo me estoy metiendo En el seguro O sea El señor Yo me voy a meter Donde haya fondos públicos Mal manejados A mí no me interesa A quién ponen De médico Ni de enfermera Ni de camillero Pero donde hay fondos públicos Este presidente Sí se va a meter Ahí mira Tengo un conflicto Tengo un conflicto Nosotros aquí en Aynazo No somos los más fanes Del RM Pero este más Me está cayendo bien Mira Ah no Sí, sí, sí Este más me está cayendo mal No me está cayendo mal Me está cayendo más bien Que mal Y me tiene enredado Me tiene jodido Sí, sí, sí Me tiene jodido Pero es que Quiero que El presidente Rofión Le gusta a los panameños Claro El que frentea El que frentea Exactamente Exacto Porque teníamos uno Exacto Un presidente presente Teníamos uno ausente No uno que esté viendo la tabla Con el perro Allá en el cuarto Sí, sí, sí Pero la gente no se dio cuenta Donde comenzó todo ¿Dónde? ¿Cuándo fue? Cuando se le cayó el mapa encima Ah, sí Ese fue el principio del fin Ese fue el principio del fin Sí Ese mapa Mira Si no había paltey Si no había paltey transparente ¿Tú crees que había disposición Para otra vaina? Exacto Qué locura Es más Mandaron Mandaron 20 dólares Para comprar el T de doble contacto Y trajeron Se ahorraron la plata Tráela a la casa Y nos quedamos con los 20 dólares Lo mandaron a comprar 3M El compo fue ahí mismo A la ferretería Exactamente A ver ese chino El de 50 centavos Exacto, exacto Y metieron una factura Por 25 dólares Todavía debían Sí Habrá pasado en Portobelillo También Sí Seguimos entonces Para ver qué dijo el presi Con lo de los medicamentos Está serio este tema del seguro Qué locura Creo que este es un tema Que hay que manejarse Con la verdad Que es mentira Re caro Mentira Que sigan con el discurso De que la designación De Dinomón Apunta a la privatización De seguro Espérate Estamos haciendo un juego aquí Cada vez Que el presi diga Mentira O algo similar Chatazo Chatazo Vamos a quedar en fuego Vamos a quedar en fuego Vamos a quedar en fuego Ya llevamos dos Uno Por favor camíen el cassette Que tienen treinta y pico de años Están los mismos Nadie ha privatizado Y este gobierno No va a privatizar El seguro social Lo que haremos Lo haremos En función de Para que sirvan Y que el pueblo panameño Y las distintas fuerzas Políticas y sociales Del país Escojan qué seguro social Quieren El desastre que tenemos O el seguro social Que podemos cambiar O el sistema de salud Que podemos cambiar Pero ya basta De estar mintiendo Gente inquietada En esa junta directiva Que deben estar dando Rendición de cuenta De sus miles de años ahí Viviendo y pelechando Del sistema Estén mintiendo Que vamos a privatizar Etcétera Etcétera Es mentira Mentira Así que reitero Es mentira Mentira Lo que han dicho De que es para privatizar El seguro Que Dinomón Es la privatización Andante del seguro Falso Eso es mentirle al país Estamos muy temprano En el juego Para empezar a usar mentiras Para hacer Del seguro social Una bandera Politiquera Y ruinosa Como ha sido En las últimas décadas Vaya la vida Dios mío No pero mira Ya en serio Gracias al presidente Que nos hizo beber Once veces Pero Si ya hablando Ya con la serie Al tema Es que hay algo Que hacer Exacto Lo que pasa Lo que pasa Que el tema De las medicinas Es un monopolio Que hay mucha gente Grande Importante Importante Entonces el presidente Será que no le habrán donado Que el mando a frente Cuidado Cuidado Está bueno Pero está interesante Claro Pero el presidente Aquí puede Mira El presidente Si soluciona El problema De la medicina Se reeligen Aunque no haya Relección en el país Chuleta Si O queda El que deja ahí El que deja encargado Exacto Hay que ver Si sale el otro De allá Si sale el otro De allá De Nicaragua Que locura Ese viene con Las medicinas Ya Y las recetas Gente que resuelve Gente que resuelve Gente que resuelve Pero Pero El tema de la medicina Ese ha sido el tema Los grandes Poderes Si señor Mira Yo tengo un amigo Que es empresario Indostan Ok No Él dice Salud a rayos Las medicinas Se pueden comprar En la India Salen muchísimo Muchísimas Baratas La vaina es la traída 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 Ahora Ahora No se llaman igual Ok Sí ¿Cómo se llamará La Blue Demon allá? Oye Hablando de ratonerías Vamos entonces Con una rata Con un ratón real Vámonos con nuestro amigo Pinky Soto Que se dio la vuelta Por la asamblea El man anda dolido Porque ya no está trabajando En la asamblea Lo sacaron Lo sacaron Lo sacaron al compa Y el compa va toda la semana A pedir catao ¿A ver qué pasa? ¿A ver? A ver si sale una vaina Un nombramiento raro A ver si sale Por lo menos un tiktok De los pelaitos independientes ¿Algo? 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 ¿Algo sale? Saludos a los rebeldes Allá en la asamblea Vamos ahí con Pinky ¿Qué le pasó esta semana? La asamblea nacional Mi casita querida Hogar de cizañas De reacciones con amigos Y por supuesto Día de docencia Queremos enseñarle a la población Que usted como ciudadano Puede traer su propia ley A la asamblea Ah, y Lin Yuen Respeta los niveles Tú entraba al chanchore Tú no entraba al chanchore Este tú no lo tiene Yo no sabía Que cualquier ciudadano Puede venir a la asamblea A traer un proyecto de ley Todos pueden A través de la oficina De participación ciudadana Pueden presentar Los anteproyectos de ley Que tengan a bien gusto Y que se han pasado Dentro de la asamblea de diputados Mire, usted Usted sabe que nosotros Ya hicimos el trabajo Y tenemos una propuesta Para que usted la revise Pues mírala Se llama La constitución del gallinazo Bueno, gracias Dentro de esta No, no, pero espérense Suave, todavía no se la hemos regalado Ese es mi emprendimiento Diputado Lo siento diputado Pero hay que sumar Usted disculpe Entonces ahí dentro de esto Tenemos un artículo Que habla sobre la siesta Nosotros queremos parar todo Desde la once Hasta la dos Para que la gente de chorrera Pueda dormir Usted sabe, ¿no? A la once la mañana Tú tienes sueño Papá, ¿tú sabes a qué hora Se para la gente Que vivimos a Regan? Tres de la mañana Ah, güey, ¿no? A las once ya da sueño ¿No? Toma desde la taza de café Ah, pero, güey El chiste soy yo Honorable, por favor Esto no está resultando Lo juro Necesito otra fuente de ingreso Oiga, ¿usted no tendrá ¿No necesitará Un promotor cultural? No, 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 no ¿Promotor de cortevo? Nosotros no tenemos Ese tipo de Yo tengo Basta experiencia En liga de béisbol No, no, no Diputado No, vinieron a trabajar Ahora, pues, qué locura Usted Dila, te está trabajando Te presentó un proyecto de ley Ahí está Como sustancioso Ahorita mismo ¿A qué le pasa? Tenemos dos proyectos Uno es el que regula Las convenciones colectivas En empresas estatales Para que no haya Liquidaciones Exorbitantemente onerosas Ah Y otro es El de los Delitos informáticos Para que no se juegue Con la imagen De las personas Sin su autorización Aguanta Distorsiones Ya no puedo hackear Ni acoso sexual No puedo hackear Al Instagram de mi ex Te lo cuento Así que no debes Ah, pero esta rata No se rinde Vamos a intentarlo de nuevo Queremos imponer el día de fufo ¿De parece? Ya existe Ya existe el día de fufo La semana del fufo Estamos en la semana del fufo Pero queremos que sea libre Diputada Un día de paseo Hay que trabajar Bueno, las cosas no salieron Como yo quería Gracias a Roby Por la charla motivacional Pero me encontré Mira Ahí está gente bonita El de los ¿Cuál es la ley Que tú pondrías? Que los atletas Puedan jubilarse en algún futuro Que tengan Que tengan jubilación Si de verdad Si entrenaron tanto tiempo Ah, que le cuente Bueno, una ley Que apoya a los deportistas En sus estudios Y que los profesores Y las instituciones Entiendan que cuando salimos A competir Es jugar el país Y cuando salimos A jugar jacks Es que sopa con la gente Que jugamos jacks Los go Ah Yo digo, bueno, jugando jacks Que nos den los permisos Cuando vamos a hacer Las competencias Y poder continuar Sus estudios Bueno, señoras y señores Nos sacaron por estar Vendiendo libros Sin permiso Pero bueno Lito, esto fue lo que pasó Aquí en la asamblea Y bueno, Gainazo Vamos a ver si nos Déjame todo el día de fufo Pues Vamos a ver si me tengo Una ley ahí Si Ateína hizo historia Nosotros también Vamos a ver qué pasa Lito, llévate esa gaina Gainazo Hasta luego Nos vemos allá Joel, saludos La asamblea Finkey Desde la asamblea Termino trabajo Sí Termino trabajo El compa está viendo Qué hace El compa está viendo Cómo suma Sí, sí Pero está bien También está bien en el pelado Imagínate que Finkey Sigue trabajando Y Casimiro peló Mira pues Mira pues Ya sabes Casimiro Si tú quieres tener trabajo Llega para acá Aunque bueno Pero nosotros tenemos Choteando Choteando a un friend De Casimiro Oye, ahí estaba Ateína Ahí estaba Ateína Sí, Ateína Oye, el día del recibimiento Tú dices que subieron Todos los periodistas A la tarima Estaban todos los periodistas Entonces Lin Yuen Estaba entrevistando a Luchito Pensando que era Ateína Pues lo oí Sí Ay, no Hasta que se dio cuenta Que no tenía la trenza Pues como estaba todo el mundo ahí Por más no diga eso A mí el que me dio cosita Fue Chebelú Sí Ateína nunca le dio chance No, no Nunca ¿Ah? Ateína Ateína le contestó Hasta el man que venía a J2 El man que venía a J2 Le hizo una pregunta Y Ateína le contestó Y yo le dije ¿Y tú qué piensas Ateína? Crí, crí Crí, crí Crí, crí Ay, ya la Exacto Todavía No La parte más triste para mí Fue cuando Chebelú agarró A la señora X Y le dije ¿Y usted cómo está, señora? Dije Porque en el apuntador El productor en el apuntador Y le dije Pero pregunta, pregunta Exacto Pregunta Al pobre Anel Allá dándole Pregúntale a Teína Pregúntale a Teína No me llega a la cámara No me llega Ay, pobre Chebe ¿Para qué mandan a Chebe Para calle? No, no Ya Chebe no está para calle Ya Chebe no está para eso No, ya está para calle Chebe ya está para estar en estudio Relajado Exacto Qué locura Manten a Choliquí Sí, al Choliquí El Choliquí levanta la mano así Pero le consigue la entrevista Si el Choliquí sobra por tamaño Le sale más barato Chebelú está muy grande Vamos a la otra parte del resumen Queremos hacer la pausa Que tenemos dos editores Y van a ver Van a ver cuál Sí está inscrito en el RM Van a ver cuál A ver Qué locura No sé si a usted como chilicano Le preocupa lo que está pasando En su provincia Con relación A la Universidad Autónoma Ay, lo de la Unachi Este fuerte Le dio gastritis al compás Hay alrededor De medio de 20 profesores Que son parejas Ella aceptó tener Una sobrina De El Salvador Contra la 2.900 dólares Dígame Para responder sí Ok Una vaina Qué locura No, no, dale, dale Que esa pausa es mentira Esa pausa es mentira Dale, dale, dale Mírala a ella Miriam Colato se llama Colato Ay, Dios Sí, sí, sí El compás El editor Tanta arranca Tanta arrancando Le dio como un colato Ella tiene un salario De 14.000 balboas 14.000 palo Norman 14.000 palo Ella la vida, bro Ayer me tomé el trago amargo De escuchar a esta señora En la comisión de presupuesto Y felicito a la comisión De presupuesto Pausa, pausa Mira Esa vaina Que no se note, Anela Saludo Oye Sí, sí, sí Ey 14.000 palo, viejo Esta mujer gana 14 Mensuales 14 ¿Qué hace ella? 14 Dios mío ¿Tú sabes cuántos taxis Se sacan con 14.000 dólares? Si son chinos Se sacan 5 Exacto Pero no, ahí tiene Ahí Ese tiene que ser un negocio De alguien De muchos Yo no sé Pero si yo fuera corrupto Yo te digo Ey, vas a ganar 14.000 palos Pero tú te cagas con 5 Los otros son para mí No, eres demasiado corrupto ¿Sí, verdad? Sí, porque Tiene que ser mi timita ¿Tú dices? Sí, sí ¿Tú dices? No sé Si voy a ir corrupto Me voy de pecho Sí, sí No, porque Yo soy el que voy a trabajar ¿Cómo tú te vas a llamar? No Y aparecen los promotores artistas Che, tú viniste ácido, compa En la emisora tú no eres así Tú no dices esto No, pero aquí sí puedo Sí, aquí sí puedo Aquí sí puedo Aquí sí puedo Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Ah, ahí va la vaina Ay, ay, ay Esa es el que es pecho, viejo De lo que ella tiene Y despilfarra Ay Y le doy un consejo A lo mejor cierra la boca Que cada vez que él abra La mandó a callar Abre la puerta Del ministerio público más grande Ella y su garulilla Y su familia Y todos los beneficiados Porque eso era Un cuartel de invierno Del PRD Vamos a estar claros Un cuartel de invierno Del PRD Para que pongan a la gente En contexto Porque tú sabes Que eso es un pregón De antes Ese es un pregón De torrijos Ajá Sí, es un pregón De torrijos El cuartel de invierno Cuando hacía frío Todos estaban metidos Cogiendo calor Ah Y en ese cuartel de invierno No están cogiendo calor Están cogiendo plata Oh, fe Están recogiendo platita Están recogiendo platita O sea, como ya se les acabó El flujo Exacto Están buscando otra fuente Claro, porque en la guerra Cuando estaba el invierno Pesado Todos estaban en el cuartel Nadie salía Entonces ellos Están todos en el cuartel De Allá de Chiriquí Allá, ya, ya Sí, sí Catorce Es tierra alta Ese cuartel tiene billete No, yo creo que ese cuartel Es un poquito más para abajo ¿Tú sabes por qué? Porque tierra es alta Ya es un poquito más La gente es un poquito más decente Este es más para acá Más para Bugada Sí, lo viste Saluda a la gente Sánchez Sánchez Allá en Bugada El amor entre primos Saludos Amor es amor Amor es amor Es más sabroso Amor es amor Amor es amor Hay confianza Saluda a Aristide Saluda a Francisco Saluda a toda la gente Sacha, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Estás la gente? Recuerda que puede hablar con nosotros A través del YouTube Ahí en el chat Puede seguir Puede conversar con nosotros Vamos a seguir viendo ¿Qué dice allá? Chalabula, compa Ha violado todas las normas Para reelegirse y reelegirse Y reelegirse Y ahora tenemos un Maduro Aquí en Panamá Vestido allá en Cediquín Un H ¿Cuál es la otra pregunta? Le dio un Maduro Oye, que ha muerto Hasta el mes de agosto 65 mujeres en nuestro país Vamos a quedar sin mujeres Oye eso Oye eso No diga eso No diga eso, por favor ¿Qué mensaje le enviamos A las autoridades Y bueno, a los tres órganos del Estado Que yo tengo cuatro en mi casa Y tres que vienen en camino Así que déjese de eso El compa tiene cuatro mujeres en su casa Si el presidente de Panamá Tiene cuatro mujeres en su casa ¿Por qué yo no puedo tener dos? Exacto Exacto ¿Por qué? Rómulo tenía ocho ¿Rómulo tiene ocho? Rómulo tenía ocho ¿No sé si uno quiere tener una más? Y entonces se pone brava ¿Y hay problema? Sí, hay problema Pues de pa y vaina ¿Qué haces? Sí, sí, sí Sacándole boleto a uno ¿Está viendo que el presidente tiene cuatro? Cuando usted le diga Y lo descubran Que tiene otra mujer Diga El presidente tiene cuatro Y trenca mil Y trenca mil Son la hija y la nieta ¿Ah? Ah, las hijas y la nieta ¿Tú estabas ahí? Sí, sí Etervina es millonaria Hermano, si ese tipo Etervina es millonaria Mira, yo le voy a hablar claro, Prezi Yo le saco meme todos los días Exacto Todos los días yo le saco meme Ni la lotería paga tanto Como paga ya le pagan Etervina Es una extraordinaria Ella solita Ella solita En un sorteo extraordinario De ahora adelante Vamos a llamarle la extraordinaria La Etervina del Zodiaco Así va a ser Oye Oiga, Prezi Si usted Si usted juzga a esta señora Y se comprueba que es culpable Y esa señora paga ante la justicia Vamos a bajarle Un poquito a los memes Un poquito Sí, sí, sí Un poquito No es que vamos a parar Se queda como Don Francis Se queda como Don Francis Exacto Y le vamos a poner un emoji de corazóncito Exacto Así Don Francis Con amor Con amor Con amorcito Con amorcito Con amorcito Oye Hablando de gente cariñosa Vamos a ver ahora Porque tú sabes que ¿Te acuerdas que en Don Francisco? Ajá Estaba el chacal de la trompeta Exacto Exacto Ahora nosotros tenemos el chacal Pero de la carpeta Ah, de la carpeta De la carpeta Exacto No nos dio para músicos No había músicos Sí, no, no Así que tuvimos que resolver Con carpeta Con carpeta Así que vamos a ver El chacal de la carpeta Vamos a ver Qué dice Gran Esta semana Aquí En Hueve Gigante Salud Pone play Gainazo Gainazo Pon play ¿Qué estás comiendo? Pon play, brother Muévete Parece un funcionario público ¿Qué sopa con el gainazo? Esta semana venimos con la carpeta Para que sepan Para que se adivinan Qué político es cuál ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Mira, machete ¿Quién es? Ah, ya, horrible, baby ¿Cómo estamos aquí con la señora? Diana La señora Diana Señora Diana, mire, lo que vamos a hacer es una dinámica Que usted tiene que adivinar Qué político sale aquí Ok, entonces vamos con la primera carpeta, ¿verdad? Camacho Ok, ahí tiene un cuarito ahí La peoridad tiene un cuarito Ay, porque levanta un poquito los camachos Ese bolota Bolota ahí tiene cuánto? Tiene 2.50 Ahora sí Si sigue se gana cinco palitos Pero si falla, perdimos Dale, pa' ver 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 Ay, ese sí no lo conoces Es nuevo Me parece como de Ray Han Ve Ready, estamos aquí con mi brother El Loki, tú sabes de los ghetto use Horrible Loki, ¿qué hace lo que vamos a hacer? Yo te voy a decir Te voy a enseñar la foto El político tiene que adivinar Hasta llegar hasta 30 palos Cada vez que ganas Te sumas algo Pa' que sepa Miren este man Camacho, camacho Ya, ya Tiene un cuadro ahí Tiene un cuadro ahí Loki, ¿quién es este man? Es el abarro Tiene 2.50 2.50 Está subiendo, está subiendo ¿Quiere seguir o quiere pararte ahí? Es el aire ¿Quiere o no cuere? Ya, ya, cuere Ya ¿Qué caso? ¿Este man guiñé? Esa es Lucy La fronquita Es el primo hermano de ella Es el que está ahí ¿El primo Lucy? Es lo que es el primo Lucy ¿Todo bien? Tiene cinco palos Si te equivocas Te fuiste ¿Pierdo? Si, señor Pero ya Saca que viene Para aquí que eche ¡Ahí! Yo estaba en una vaina Que me traje Y vaina Y... Dale, dale Tomale tu tiempo Tío, ¿cómo que se llama ya? Paulet 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 ¡Ah, ya! Lleva 10 palos ¡Oh! Vivo Bueno, bueno Se equivoco Ey ¿Y esta quién es? Hice la hueva ¿Esta quién es? Lleva, la, 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 la La, 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 la Tira ahí ¿La presidenta? Ajá ¡Ah, la, 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 la Esa misma! ¡Vamos! ¡Esa misma! ¡Esa misma! ¡Esta la catástica! ¡Ey, ey, 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 ey! Tiene 15 palos ¿Quieres seguir? ¡Ay, no lo tiras, papá! ¡O va para! ¡Calió la etapa! ¿Lo tirado? El próximo te va a llevar Oye ¿Cuánto es? Son 30 palos Si ganamos ¡Oh, manda! Ey, piénsalo bien, Lucky Ey Llévate tus 15 Asegura ¡Viva! ¡Vamos a echarlo! ¡Vamos a echarlo! ¡Ya, ya, ya! ¡Bueno, bueno! Mi rey Aquí está la entrega formal Ahí hay 15 palitos Esto es real Esto no es mentira Esto es real Así que A donde vean Ahí está la gente En las calles Ustedes mismos pégense Los que son políticos Y andan... Mira, eh 15 palos Eso va, hermano, loco ¡Vamos! Ey, gente, eso fue todo por acá Para que sepan La vuelta de la carpeta Estamos enti... Estamos activos Lo que miente esta semana Venimos con la carpeta ¡Saludos, hermano, hombre! ¡El pelado, el pelado! ¡La bota, la bota! Un aplauso para el pelado Por Twitter Tú viste que cuando El man tiró la... Tiene 15 palos El man... Yo pensaba que iba a decir Bueno, esto me sirve Para un súper arroz No, 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 no No, el man dije Ey, nos sirve para la caja Ya tenemos la caja Y si te supieras ¿Qué dijo el que no pusimos? ¿Qué iba a comprar? No lo pudimos poner ni en YouTube Ni en YouTube Ni en YouTube lo pudimos poner Para que estén claro ¿Qué iba a comprar con lo que se llaman? Así que, oye, Orman Háblanos entonces ¿En qué andas tú, mi tío? ¿Cuáles son los proyectos? Estabas ensayando Cuéntale a la gente ¿Qué viene por ahí? Mira, estábamos ensayando Tenemos como un mes Está ensayando el programa Que viene de TVN La Máscara Viene el 21 El 21 de agosto Yo le digo ¿Para qué ensayamos? Si el 21 Cuando sale al aire Nos la vamos a cagar Son cosas del en vivo 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 Pero ya salimos el 21 Y también estoy Ahorita Es más Lo voy a invitar Para que vayan a ver los estudios Estamos en una empresa Que se llama Shock Multimedia Ok Que es una empresa Que tiene una emisora de radio Que era la antigua Metropolis Ok Ahora es Shock Radio Pero la emisora Se llama Shock Multimedia O el grupo Se llama Shock Multimedia Porque tenemos estudios hechos Para grabar para YouTube Para los podcasts Y todo lo que tú hagas en radio Ya queda ahí Queda grabado En la web Exactamente Los estudios tienen sus cámaras Robóticas Tienen sus luces Y todo de televisión Y todo lo demás Así que ahí estamos Ahí estamos En Shock Multimedia Tenemos un show Que se llama Vaina de Pobre Show Vaina de Pobre Show Sí, sí, sí Vaina de Pobre Show Muy escuchado Muy escuchado Porque como estamos Bastantes pobres en Panamá Ajá, exacto Somos una demografía importante Exactamente Y ahí estoy haciendo Un trabajo también De asesoramiento Ok Así que estamos ahí Estamos trabajando en eso Que bueno, oye Muchas gracias Entonces, oye Recuerden que nosotros Ahorita mismo tenemos Una encuesta En Jueves Gigante En nuestras redes De Irgallinazo ¿Verdad? Vamos a ver Qué pasó con la encuesta De Etelvina La pregunta era Qué va a pasar con Etelvina A ver igual hoy ¿Verdad? Entonces vamos a ver Si la gente decía Va a haber investigación O nada de nada Qué pesaba la gente Qué iba a pasar con Etelvina Exacto Yo pienso que Que el presidente Va a investigar Va a mandar No, no, no Él no puede investigar Pero creo que el presidente Fue claro Y el presidente Público va a tener Que ponerse la pila Exacto Bueno, entonces mira 64% De las 1140 personas Que votaron 64% Dice que hay investigación Así que Esperemos que sí Esperemos que sí Yo creo que yo estuviera Yo estuviese estado En el nada de nada Porque ya Ya vengo cochado Ya vengo cochado Mucha gente viene cochado Pero creo que Digo, lo otro también es que La ley Y se lo permite Claro No, porque ellos han hecho todo Bajo el paraguas de la ley Claro Entonces la ley se lo permite Entonces hay que ver que Cómo se puede investigar Hasta dónde se dobló Hasta dónde Exacto Hasta dónde se dobló ese tallo Exacto Bueno, señoras y señores Muchas gracias Al señor Armón Un aplauso para el Pelagón Que tuvo por acá nosotros Gracias ¿A quién le doy el número? ¿A quién le doy el número? Para que me manden ya a mí Ok Ah Pura vaina de poco Pura vaina de poco Pura vaina de poco H «Pura vaina de poco» Pura vaina de poco Cómo se puede que Gracias por ver el video.